Las nuevas tecnologías nos atraviesan diariamente en todos nuestros aspectos de la vida, pero hoy vamos a hablar de una aplicación específica, de un uso social de estas nuevas tecnologías. Es por eso que tenemos el placer de contar con la presencia de un docente de la Universidad Autónoma de Madrid que ha llegado a nuestra universidad para hablar de los desarrollos tecnológicos que están realizando en esta institución. Es por eso que le damos la bienvenida a Julián Fierres. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atenderme y por recibirme. Profesor, ustedes allí en España se están encargando de hacer sistemas biométricos para identificar personas. Hablando más claramente, algunos sistemas que nos permiten identificar las particularidades de una persona a otra. Eso es. ¿Es así? Correcto. Sí, es una línea de investigación en auge, es una línea de investigación académica importante, no solo en nuestra universidad y en nuestro grupo de investigación, sino en otros muchos grupos de investigación, y que también encuentra una aplicación práctica cada vez creciente en la actualidad. Identificación biométrica utilizando imagen facial, utilizando huella dactilar, utilizando señales de voz. Lo podemos encontrar hoy en día en aplicaciones y sistemas tan cotidianos como el teléfono móvil. Hoy en día prácticamente todos los teléfonos inteligentes de gama alta, última generación, ya incluyen algún tipo de identificación biométrica con huella dactilar, facial, para desbloquear el teléfono. Y esto solo simplemente es uno de los ejemplos. Hay también ejemplos en investigación criminal, por ejemplo. Esto es una tecnología habitual que se lleva utilizando en los laboratorios forenses de identificación hace ya más de 30 años y que sigue creciendo en la actualidad. Las aplicaciones son múltiples y pese a que hay una tecnología ya en uso, los retos a los que se afronta la tecnología hacen que la investigación y el desarrollo no pare. Sigue habiendo muchos retos todavía que queda por avanzar y por superar. ¿Cuáles son los aspectos que permiten identificar a una persona de otra a partir del uso de las máquinas? Bueno, hay muchas, lo que llamamos modalidades biométricas, muchos rasgos de la persona que nos permiten identificarla. Y dependen sobre todo de la aplicación y del escenario de uso y de la herramienta o tecnología que tengamos a nuestra disposición. Si tenemos una persona que está hablando por su teléfono móvil, pues el escenario típico de uso será utilizar ese teléfono móvil y la información vocal para identificarlo. Hay mucha investigación y tecnología para reconocer a esa persona con señales de voz. Si esa persona está atravesando una puerta y hay un control de acceso en esa puerta, esa puerta puede tener un dispositivo de huella dactilar, puede tener una cámara. Entonces, dependiendo del escenario, las tecnologías biométricas más adecuadas serán unas u otras. Exactamente. Y también la capacidad de reconocimiento y la precisión en ese reconocimiento será diferente. Dependiendo de los sensores y de la tecnología que se utilice. Claro. Convengamos que las nuevas tecnologías nos exponen mucho ante la vida pública, ¿no? Hablo de las redes sociales, por ejemplo. Y esto también implica que se tomen mayores medidas de seguridad y para ello se pueden implementar estas herramientas. Correcto, correcto. Es cierto que un poco por la dinámica social, prácticamente la mayoría de la población, especialmente los sectores más jóvenes de la población, están cada vez más en redes sociales y cada vez más proporcionamos información personal y a veces crítica y sensitiva en esas aplicaciones que muchas veces no protegemos adecuadamente. Muchas veces se protege simplemente con un password, pero es un password que es fácil de copiar o perdemos o compartimos en diferentes aplicaciones. La biometría, la securización de esas aplicaciones con nuestros rasgos biométricos puede ser una solución para proteger mejor nuestra información en nuestras cuentas de usuario. A través de la huella dactilar, de la imagen facial y eso por una parte de protegernos y por otra parte también puede ser una oportunidad para brindarnos mejor servicio en determinadas circunstancias. Imaginemos una colección de fotos en nuestras redes sociales en donde queremos buscar una persona en concreto o un momento en concreto. Las tecnologías biométricas también pueden ayudarnos de forma automática a identificar, seleccionar, buscar, hacer búsquedas más eficientes en nuestras colecciones de fotos, por ejemplo. Las aplicaciones son muchas, no solo en seguridad, en realidad estas tecnologías. Tecnologías genéricas de comparación y búsqueda de patrones en personas. Si lo vamos a ver en todos los aspectos de la vida cotidiana lo podemos encontrar, específicamente, ¿qué es la biometría? Cuando lo hablamos y lo nombramos de esta manera para explicarle a los televidentes. Si, biometría o sistemas biométricos, entendemos cualquier sistema automático, completamente automático, en donde no necesitamos intervención humana, que captura información de la persona, una imagen, una señal, capturamos, se mide algo de información en imagen o en señal de esa persona y con esa información se identifica a esa persona. O se busca a esa persona en una colección de personas. Las aplicaciones son muchas. Biometría, por tanto, es bio, de bioseñal y metría, medimos a esa persona a través de cualquier imagen, señal. También se puede utilizar para el control en los trabajadores, ¿verdad? Por ejemplo, en Argentina se usa mucho el tema de fichar la entrada y la salida a través de la huella digital, por ejemplo. Sí, es otra de las aplicaciones. ¿Sirven este tipo de controles en el trabajo? Por supuesto, por supuesto. Hay muchos sistemas de control, en inglés, time and attendance, es decir, controlar que se ha fichado y que esa persona está cumpliendo su horario de trabajo. Por ejemplo, los sistemas tradicionales se utilizaban tarjetas, una tarjeta para fichar, pero las tarjetas se pueden cambiar de unos individuos a otros. Yo puedo prestarle la tarjeta a mi compañero de trabajo y que él fiche por mí. La biometría es el mejor método para asegurarnos que una persona es quien dice ser. ¿Por qué? Porque nuestros rasgos biométricos no se pueden clonar fácilmente, no se pueden imitar. Yo no le puedo prestar a mi compañero mi huella dactilar para que fiche por mí con mi huella dactilar. Entonces, es una forma de asegurar que esa persona ha hecho o está en el sitio donde tiene que estar, por supuesto. Es otra de las aplicaciones. Habíamos hablado de securizar, de proteger mi información personal. Habíamos hablado de hacer una búsqueda eficiente en una base de datos, pero también para un empleador puede ser la forma de asegurar que sus trabajadores cumplen sus horarios. Y las aplicaciones siguen creciendo. Depende también del rasgo biométrico de huella dactilar, cara, voz, para el tipo de aplicación. Vemos cómo ha avanzado la tecnología con todos los ejemplos que nos brindas. Pero también tiene un uso social. Se puede aplicar estos sistemas en investigaciones policiales, forenses. Sí, biometría como tecnología encuentra aplicaciones muy diversas. Hablamos de proteger al individuo, securizar. También hay fines sociales en beneficio de la población. Has comentado en investigaciones criminales, policiales y forenses. Las evidencias biométricas, como las huellas latentes que se dejan de forma involuntaria en escenas del crimen, han servido durante muchas décadas para identificar a criminales y siguen haciéndolo. Otros ejemplos, por ejemplo, en la India. En la India hay un gran proyecto. Se llama Unique ID. En donde se está registrando a toda la población, a la mayor parte de la población, su información biométrica. Incluido niños y personas que no tienen ningún otro tipo de identificación. No tienen mi documento nacional de identidad, no tienen mi pasaporte. Y gracias a esta identificación biométrica se les está concediendo ciertos beneficios sociales. Que de otra forma no podrían concederse porque no estaban registrados de ninguna forma. Este registro de la población hace que muchos sectores de la población puedan llegar a beneficios sociales cuando, por ejemplo, están en situación de pobreza máxima. Digamos que estas técnicas biométricas son también una oportunidad para hacer llegar a la población recursos públicos de forma consciente y de forma justa. Esto va a implicar también que mediante avance en las nuevas tecnologías se requiere de mayor capacitación. ¿Cuántas personas son en el equipo de trabajo en el desarrollo de estas tecnologías? Sí. Comentar, bueno, estas tecnologías, ya existen muchas empresas a nivel internacional, son tecnologías tan importantes y de tanto impacto comercial e industrial, ya existen muchas empresas a nivel internacional, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, que proporcionan esas tecnologías. Proporcionan a nivel cerrado, son paquetes, son productos. Yo, si soy una empresa o incluso un individuo y quiero instalar un sistema de seguridad en mi casa con huella dactilar para que nadie entre si no tiene mi huella, yo lo puedo instalar, voy y lo compro. En concreto, mi grupo de trabajo es un grupo académico y, por tanto, de investigación. Es un grupo que pretende, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, que ya existe en algunas empresas, en mejorar esa tecnología para solventar retos que aún no se pueden solventar. Entonces, en nuestro grupo somos en total unas 15 personas, colaboramos con algunas instituciones en España y nuestro propósito es, en los problemas sociales o los problemas que suponen una oportunidad de mercado importantes y no hay una tecnología comercial, no hay una empresa que lo pueda solucionar, avanzar hacia esa solución. Y ha llegado a la universidad a darle el ejemplo también a los ingenieros a que se animen a estos nuevos desarrollos. Sí, digamos, aquí mi visita a la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene dos partes. Una parte es mostrar la investigación que estamos haciendo en este ámbito. No ha sido, y de hecho yo tampoco conozco todos los detalles de todas las empresas que proporcionan tecnología. Conozco los avances en investigación, sobre todo más reciente en biometría. Y que lo conozcan aquí, otros investigadores, también como un ejemplo de investigación que ha tenido cierto éxito en nuestro grupo y ha tenido bastante impacto. Y por otra parte, además de biometría, dar a conocer un poco el panorama de investigación completa que hacemos en ingeniería en la Universidad Autónoma de Madrid. Para que se pueda colaborar o para que investigadores, docentes, estudiantes interesados en visitarnos puedan tener en cuenta y puedan conocer ese ámbito de aplicación. Que incluye no solo biometría, sino en otras muchas áreas, en informática y telecomunicación. Muy bien, entonces queda abierta la invitación. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. De esta manera entonces pasaba a la entrevista por Universidad de Informa.